Un saludo para todos desde California, para el mundo entero, un abrazo amigos, gracias por ver el video. Un saludo para todos desde California, para el mundo entero, un abrazo amigos, gracias por ver el video. Un saludo para todos desde California, para el mundo entero, un abrazo amigos, gracias por ver el video. Un saludo para todos desde California, para el mundo entero, un abrazo amigos, gracias por ver el video. Un saludo para todos desde California, para el mundo entero, un abrazo amigos, gracias por ver el video. Un saludo para todos desde California. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.